Campo de Criptana sigue consolidándose como municipio de referencia para los visitantes que realizan turismo de interior y que eligen nuestra comunidad para llevarlo a cabo. Según el Boletín Trimestral de Turismo publicado por el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, nuestra región se ha situado en la segunda posición dentro del turismo de interior, y Campo de Criptana es una de las localidades que más ha aportado a las cifras generales. Según información pasada por la Oficina de Turismo criptanense, el mes de octubre con el que se inicia el último cuatrimestre del año se ha cerrado con un incremento considerable en el número de visitas, aumentándose sobre todo las visitas individuales de familias que vienen a disfrutar los fines de semana. Y es que los viernes, sábados y domingos se concentra el mayor número de turistas, tanto en grupos organizados como en visitas sin organizar, incrementándose estas cifras en los puentes. De hecho, el pasado puente del Pilar fue mucho más fructífero que el de Todos los Santos, y según previsiones, el próximo puente del mes de diciembre batirá récords de visitantes. Para el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, estos resultados avalan la buena labor que se está desarrollando desde la Concejalía de Turismo, y son muy importantes no sólo para el avance económico de la localidad, sino de la propia región. Pues lo más importante no es que solamente Campo de Cristana reciba hasta la gente, sino que la mancha pues atrae turismo, y en los momentos de crisis que está viviendo España, tener gente para traerlos hasta aquí y fomentar la economía, pues yo creo que es un lujo no solamente para Campo de Cristana, sino para todos los pueblos de la mancha y la comarca. Por lo que se refiere a los visitantes extranjeros, la visita de japoneses se ha incrementado considerablemente, fruto de las buenas relaciones que el consistorio está estableciendo con los turoperadores. Según los responsables de la oficina de turismo, las visitas concertadas suelen pasar cerca de una hora en la localidad, algo muy positivo si se tiene en cuenta que los viajes de los nipones suelen ir muy medidos y son muy cortos para poder visitar la mayor cantidad de lugares posibles. Igualmente, las técnicas de turismo han observado un incremento de las visitas de japoneses en solitario, que no vienen en viajes programados, algo también muy significativo y que se aleja de las costumbres practicadas por estos turistas extranjeros.